bienvenidos a este vídeo en donde vamos a empezar a meternos en el mundo de ruby on rails este framework es un framework desarrollado a partir del lenguaje de programación ruby el lenguaje ruby nació allá por el año 93 cuando yuki giro matsumoto creo este lenguaje que está orientado a objetos es dinámico y reflexivo y es conocido por su sintaxis elegante y legible acá lo tenemos a yuki giro matsumoto japonés más conocido como max en el ambiente informático y que tiene ruby de bueno acá en su página principal que es ruby lang punto org barra es para nuestra lengua española nos dice que ruby es un lenguaje de programación dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y productividad su elegante sentaxis se siente natural al leerla y fácil al escribirla vemos que la actualización de ruby la última actualización fue llevada a cabo en el mes de enero el 18 de enero del 2024 publicaron la versión 3.2.3 tenemos terrible cantidad de documentación disponible de ruby y tiene una comunidad realmente increíble increíble la cantidad de grupos de noticias y foros de ayuda de ruby es realmente increíble pero de dónde viene ruby on rails ruby on rails nace a partir del año 2005 cuando david hanson que es este personaje que lo tenemos acá que en la página principal de ruby on rails nos da una una charla sobre la implementación de ruby on rails david hanson que lo tenemos por acá es un danés más conocido como dhh en las comunidades de ruby además de desarrollador también tiene una vida deportiva muy importante porque ha participado regularmente en las 24 horas de le mans acá tenemos su página personal esta es la foto de perfil y por acá tenemos fotos como piloto de le mans que tiene ruby on rails ruby on rails es un framework basado como dijimos en ruby que utiliza el modelo mbc que es modelo vista controlador que facilita la creación de aplicaciones web robustas y escalables entre los beneficios rail se está diseñado para ser rápido y eficiente lo que lo convierte en una buena opción para aplicaciones web de alto rendimiento y además además es fácil de aprender porque la sintaxis de ruby es muy intuitiva lo que facilita el aprendizaje de rails para los principiantes además rails tiene una gran comunidad de desarrolladores que están constantemente creando nuevas herramientas y bibliotecas y es un framework muy flexible que se puede adaptar a necesidades de diferentes proyectos acá vemos la página principal de ruby on rails la última versión fue lanzada el 21 de febrero de este año en la la versión 7.1.3.2 acá tiene un foro de ayuda tiene un blog tiene guías tiene una api y después más abajo tenemos las empresas que han apostado por ruby on rails a la hora de montar sus sitios corporativos vemos en esta en este pequeño pantallazo que vemos en la propia página de ruby on rails páginas realmente muy importantes muy importantes y yo me tomé el atrevimiento de estar chequeando de que cada una de éstas sea de este tipo y por lo tanto hice lo siguiente encontré una página que se llama build with esta página uno coloca la dirección web del sitio que uno quiere consultar y haciendo la consulta nos levanta toda la información del sitio entre ellas con qué framework fue realizado o si utilizaron un framework con qué framework realizaron determinada página web entonces por ejemplo vamos a ver esta página que se llama cook path que es una página que tiene recetas por ejemplo arroz con pollo y acá miren la velocidad con que indicó la página de respuesta uno hace clic en una receta y la receta la tiene al instante bueno esta página si nosotros copiamos la url copiamos esto y nos la llevamos a build with la pegamos por acá nos va a traer toda la información de la página entre ellos los switches de la página después las traducciones de esta página a los distintos lenguajes y acá habla de frameworks y acá habla de que utiliza ruby on rails y ruby on rails token y bueno después hay mucha más información y para este caso no es relevante pero créanme que todas las páginas que le voy a mostrar todas las he pasado por esta aplicación y me han dado que utilizan ruby on rails y vamos a ver la calidad de este lenguaje de programación que hace que empresas como por ejemplo intercom que es un crm de gestión de relaciones de clientes esta página está realizada con ruby on rails y acá hay que registrarse y accede uno al crm con el cual administra toda esta información otra página que utiliza ruby on rails pero pero es una plataforma para construir ejecutar y operar aplicaciones en la nube es una página muy conocida por todos nosotros porque nos permite subir proyectos y poder probarlos y acá vemos que podemos cargar node.js ruby java php python go escala y cloud jure heroku está realizado con ruby on rails ustedes vayan midiendo el nivel de las aplicaciones o sea heroku imagínense la cantidad de usuarios que tiene y sigue usando este lenguaje de programación ya vimos cookpad esta es otra strava strava es una red social de deportistas permite realizar encuentros de grupos por ejemplo ciclistas o pedestrismo y generar eventos a los cuales los usuarios participan esta página también está hecha con ruby on rails después nos vamos a dos páginas que son crowdfunding que una es indiegogo indiegogo es una plataforma de crowdfunding que se utiliza para recaudar fondos para ideas o negocios emergentes entonces la idea de esta página es que por ejemplo vamos a ver este proyecto este proyecto acá está es parece una cocina un grill basado en pellets y funciona con batería bueno esta persona solicitó cinco mil dólares para poder avanzar con el proyecto y ya recaudó 17 mil 200 todas las personas que pertenecen al que han colocado dinero para desarrollar este proyecto cobran las regalías de la empresa o forman parte de la empresa esta es una página que está realizada con ruby on rails quick starter otra crowdfunding quick starter es muy parecida a la anterior pero funciona con un sistema distinto en el cual las recompensas de los donantes reciben un premio a cambio de su contribución en lugar de una participación en el capital de la empresa es decir si uno quiere por ejemplo en quick starter quiere participar de un proyecto la recompensa no es ser partícipe de esa empresa sino que recibe una recompensa dentro de la misma plataforma otra página que está está realizada con ruby on rails airbnb que podemos decir de airbnb airbnb es alquileres temporarios online fíjense la velocidad de carga de la página yo entro a cualquier publicación y inmediatamente se muestra acá está la posibilidad de alquilar esta página también está realizada con ruby on rails otra página drive 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 es una especie de red social de diseñadores en donde obtienen feedback y oportunidades laborales por los trabajos que ellos presenten vendría a ser como un portfolio por ejemplo veamos a este usuario no este no a ver a este por ejemplo este tiene su página en dribble y acá tiene su portfolio es una forma de presentar todos los trabajos que este usuario hizo otro diseñador puede entrar y ver en esta en estos proyectos una inspiración para proyectos propios y recibir el feedback de otros diseñadores otra página que es muy parecida a irbnb pero más o menos parecida es coach surfing punto com coach surfing es una plataforma de intercambio de hospitalidad así se define se solicitan estancias gratuitas a corto plazo en lugar en distintos lugares del mundo entonces por ejemplo acá hay eventos de lula palusa acá hay por ejemplo alguien que quiere hablar portugués acá alguien pregunta si alguien va a uruguay etcétera 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 esta página también está hecha con ruby on rails otra página fiver es una página que conecta a empresas con freelancers que ofrecen servicios digitales perdón perdón se me corrió entre ellos de diseño gráfico digital marketing escritura y traducciones de textos videos y animaciones música y audio manejo de datos estilos estilos de vida negocios programación y tecnología y fotografía yo en esta aplicación una vez solicité la el diseño de un logotipo para un sitio web y bueno la idea de este sitio es encontrar lo que el usuario o el que el diseñador ofrece por ejemplo acá vemos distintos precios en realidad esta página se llamaba fiver porque todo se negociaba por cinco dólares pero eso lo han liberado entonces ahora los diseñadores piden lo que piden por cada una de sus servicios fiver esta es otra página que está desarrollada con ruby on rails una conocida por nosotros github y gitlab ambas desarrolladas con ruby on rails imagínense el volumen de información y de conexiones recurrentes que tienen en estos sitios todos los manejados con ruby on rails otra página base camp base camp es una plataforma de gestión de proyectos y colaboración online que ayuda a equipos de trabajo a comunicarse entre sí y mantenerse enfocado en las tareas pendientes de los negocios de la empresa es una aplicación netamente orientada a la gestión de proyectos base camp también está desarrollada en ruby on rails que más goodreads goodreads venta de libros por internet por ejemplo vamos acá y acá por ejemplo vamos a ver en fantasía y acá carga todos los libros miren la velocidad de carga de esta página entonces por ejemplo uno entra a la de harry potter y nos envía con el resumen de la página otros títulos que podríamos llegar a ver y podríamos acá directamente comprarlo por amazon goodreads otra página hecha con ruby on rails que más doximity es una red de profesionales médicos enfermeros practicantes asistentes médicos y farmacéuticos está orientado a la telemedicina tiene esta aplicación o esta página tiene mucho uso en norteamérica en donde los médicos tienen la posibilidad de hacer una agenda de pacientes y comunicarse con ellos a través de esta aplicación acá vemos a un médico hablando con supuestamente una persona que le está haciendo una interconsulta la demás hay una participación entre profesionales entonces cierran todo el círculo de este negocio doximity se llama .com una más y no jodemos más instacart una página para comprar alimentos vía online compra y entrega de alimentos vía online fíjense cuando yo cargo este queso es un pedazo de queso ahí cargo el queso si yo sigo bajando me aparece este banner en donde me dice che no te vayas más abajo sin agregarlo al carrito de compras también esta es una aplicación que está muy utilizada en eeuu y canadá así que bueno esta es la aplicación instacart esto para que ustedes vean más que nada el nivel de aplicaciones que se pueden hacer con ruby on rails así que en esta serie de vídeos lo que vamos a hacer va a ser partiendo de esta pc que no tiene nada instalado o sea es una máquina completamente con una instalación nueva de arch linux vamos a hacer la instalación en el próximo vídeo una instalación de ruby on rails y después vamos a empezar a hacer pequeños creación de proyectos y después vamos a ir avanzando en la complejidad de los proyectos y ver si alguno de los proyectos que ya hemos hecho en Django en este mismo canal los podemos reproducir en ruby on rails pero bueno vamos a ir viéndolo poco a poco en los sucesivos vídeos en donde vamos a tratar este frame así que les mando un saludo y bueno estamos en contacto y bueno estamos en contacto con nosotros